Cinemagic Hola, 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 hola amigos de Youtube ¿Cómo están? Estamos aquí En el tercer capítulo de Five Nights at Freddy Bueno, vamos a ir con este querido juego Espero que nos vaya bien esta vez Porque realmente está medio feo, realmente Está feo, feo Pero creo que si vamos a poder, ya vamos a la noche 3 Son cinco noches, creo que hay una sexta, algo así Pero vamos a intentarlo, ya Vamos a ver qué pasa Noche 3 Uh Concentrados todos Veamos Hay que escuchar muy bien Muy bien escuchar Ok Parecía Ahí está Vamos a ver A ver Atrás Ya está el oso ahí, maldito Comenzamos No A ver acá Tampoco Muy bien Muy bien Estos dos están un poco agresivos, ¿no? Uy Se fue Se fue Hijo de madre Ya se metió Foxy, ¿en serio? En serio, está rápido Cuidado No Dios mío Aléjate joder, aléjate Vamos Vamos Bueno, ya Ahí está, ahí está Estos dos casi me matan, eh Casi Mira, está ahí Maldito Foxy Joder Vamos a hacer izquierda, derecha Atrás, adelante Ay, maldito Vamos Vamos Vamos, quédate Vamos Rápido, rápido Atrás Izquierda Rápido Acá Vamos Vamos ¿Qué estás a vos, Dios mío? Ya Atrás y adelante Vamos Vamos, rápido, rápido Izquierda Vamos Rápido, rápido, derecha No Atrás Ya estaban los tres Y Bonnie Vamos, estamos bien Vamos Está muy agresivo también Foxy, eh Vamos, ya, ahora Izquierda, rápido Ya se fue Ya se fue Joder, estaba en la puerta, eh Acá Atrás, rápido, atrás Vamos Me asusta, pasaste que me iba a asustar, pero no Vamos a este muñequito Vamos Vamos Izquierda No Vamos Atrás Derecha Ok Ok, quiere venir, pero no No viene Maldito Foxy ya estaba en la puerta, viendo, me cachan Vamos Vamos Vamos, rápido 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 Rápido, atrás Izquierda, vamos, vamos Ok, ok Ok, los dos quieren venir A ver Ya debería ser las cinco, pero no Maldito Foxy otra vez está ahí Vamos Ya, ahora, ahora Uy, uy ¿Qué hice? No Parecía, pero no A ver, izquierda No No Acá Atrás, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido, adelante Vamos Vamos, que está agachado Queriendo salir Ahora, ahora Somos cinco, cinco, solo cinco No Vamos, rápido, rápido, rápido Atrás Vamos Se puede, se puede Está ya, chica Queriendo joder la vida Vamos Joder, ya está otra vez en la, en la pinche Qué asusta este hombre, eh Este hombre se asusta mucho Vamos Ya, ahora, ahora Izquierda Acá Atrás Atrás Derecha Bien, lo hice Vamos, estaba chica ahí en la puerta, ¿vieron? Estaba en la puerta chica Qué susto hermano, qué susto, qué susto Pero no pasó nada No, 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 no Listo Dos días hasta la fiesta Uh, dos días más hermano Qué susto de puta madre, qué susto hijo de puta Él te odia Él te odia Ok Tú tienes que rendirte No, get up Despertarte Tienes que despertar Tú puedes salir esta vez Pero tú tienes que apurarte A ver ¿Por qué lado será? ¿Por este lado? ¿Dónde está tu plush toy? El mío es Spring Bonnie El mío es Spring Bonnie Ah, o sea que son juguetes de Son juguetes de la tienda esta Spring Bonnie Es el Bonnie del juego este Y Plush Trap Debe ser Spring Trap Algo así Mi papá dice que Yo debo ser cuidadoso con él O puede pinchar mi dedo Con su Trampa de dedo Eso dijo Ok, parece que esta es la salida, eh Y parece que ese juguetito Ya no puede regresar Ah, no tendré que ir a la izquierda Pero bueno Hola oso, hola Eh... Eh... No ¿Recuerda que te dije? Le salí a estar por el otro lado Ok Ok What? Ah... Y miren aquí está el señor... El señor oso Y una chica ¡No! ¡Ve! Hola You better watch out Ok, esto también es terrible Y esos perros afuera están ladrando terriblemente No puedo hacer nada con esto En serio Que raro Yo sigo llorando, eh ¿Tú no eres el chico que siempre se esconde debajo de la... De la mesa y llora? Ah, jajajaja Nadie más está asustado ¿Por qué tú? Deja de ser un bebé Ok, parece... Este debería ser Poppen, ¿no? Parece No sé No sé A ver que toda esta gente es a la que yo asesino Digo yo Para mí este es el hombre... Es que no podía ser el hombre morado O sí Bueno, no sé Puede ser el hombre morado Algo estaba leyendo de la historia, chicos Pero para mí parece el hombre morado hasta ahora No he visto todavía esta parte O sea, vi la historia de los primeros capítulos Y este es... Snow... ¿Cómo se llama? ¿Estás saliendo desde la partida? Todos están en la partida En la partida En la fiesta Oh, espera Tú tienes que ir, es tu cumpleaños Ajajaja Claro, qué chistoso, ¿no? Vale un boy A ver, aquí está este hombre Hola Adiós ¿Dónde tiene ojos? Mira, ya no tiene ojos Antes tenía ojos y me veía Ahora ya no me ve Ay, no Ten cuidado A ver A ver A ver A ver No No Eh, permiso 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 Fred, viro, Fred Es 1923 Chica El oso este que no me acuerdo Fred 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 dice que A ver qué ver otra vez Ya, ahí están los dos ¿No es cierto? Aquí está Bonnie Aquí está Chica Qué raro Qué raro Qué raro Que de seguro en mi casa van a asustarme Yo Me lo, me lo huelo A ver, a este lado Mira, aquí está otra vez Foxy, creo No sé quién es de esta parte, no sé Hola Ok Ok Jode tu puta madre Qué mierda Jaja Maldito 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 Hijo de puta Ay, mamacita Qué susto, tío Qué susto, en serio Estaba ahí, vieron Dios mío Dios mío Noche cuatro, noche cuatro Vamos, se puede Se puede, se puede Acá Vamos, que tengo dos horas libres Mierda Mierda, quiere venir este hombre Por eso que se lo veamos aquí No hay nadie Genial Genial Mierda, quiere venir Vamos 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 Tengo que ir ahí Y atrás Derecha, atrás Y izquierda, atrás Así Qué chévere Derecha Atrás Izquierda Mira, aquí vienen los dos Izquierda Atrás Derecha ¿Parecía o no? No No Meh Ok Siguen ahí Acosándome la vida A ver Es que hay muchos niños de este lado No se puede escuchar bien, hermano Ese es el problema Hijo de Flow Hijo de Flow Se fue Vamos Derecha Parece que no Acá Acá Pronto se ve la diferencia entre los ocho tres y cuatro Ok Ok, sigue este hombre Ok, sigue este hombre Ok, no, no escucho nada No, tampoco Tampoco Bueno Vamos Vamos Sí, hay chica Atrás ¿Estás escuchando unos pasos? Tampoco Tampoco Estás jugando más en el día Bueno, no Tampoco No 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 Y nada más, adiós amigos, bye, suscríbase, bye, bye ¡Suscríbete al canal!